¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oye, pero a ver si estoy aquí bloqueando y de repente entramos y guardo la cámara, va a ser un poco... Tú di que eres kid y ya está. Yo empecé a hablar en cine un poquito. No, la guardo en la mochila y ya está. Bueno, la idea de ahora... Bueno, estamos con Natalia, ¿no? Y Edu. Os dejaré su Instagram y su canal de YouTube. Ahí, en la descripción, ¿vale? La idea de ahora es subir aquí, Enric. Con la cabeza has tapado medio plano. Dice que está difícil subir, ¿no? Un poquito. En fin, vamos a intentarlo. Si llegamos arriba lo haré ya en breve. Voy a guardar la cámara porque si no... Planta 3. Los tíaz puta... Creo que le han puesto algo, pasa. Lo peor es que habrá 500 cámaras y están viendo nada. ¿Qué? Mira, andamos aquí ¿Qué? ¿Qué es eso? Oye, esto es cazada Vamos a ir a la planta hacia arriba, ¿verdad? Vamos a ir a la planta hacia arriba, ¿verdad? La han chapado, ¿no? Sí La han chapado, no me jodas De igual, vamos a entrar por otro lado, vamos a bajar El chiquito va a salir de todo Vale, la hemos conseguido ¡Suscríbete al canal! Buenas, ¿me pones un roncola, por favor? Me queda solamente el barrio Bueno, me vale La caída es un poquito alta Bueno, voy a jugarme la vida por vosotros Voy a sentarme en un filo de una caída de ¿Cuánto por lo menos? 100.000 metros Dentro de la azotea, o sea, arriba de la azotea Vamos a encontrar como una especie de terraza Donde aquí, pues, un poco de arión Que está cita y tal Que está súper guapo Aquí voy a montar cuando llegue a los 10.000 secretarios Fiesta privada, aquí arriba Todos invitados Tenemos aquí Colonia del Zara Zara Gold Oye, si queréis Colonia Lario Limón con gas Que está recién hecho ¿Cómo vais? ¡Lol! Mira esto Vamos a abrir un poquito el aire Que hace un poco calor, ¿no? Y que estuviésemos en diciembre Calor, perfectamente Tío, me había rayado un puñado Tío, me he quedado solísimo No, no, tío Me he dado la vuelta y no he estado Y ya Hasta la otra parte, ¿no? Uy, esto mola Aquí se puede hacer un fotón sentado, ¿eh? Vaya toma que he dado, chaval ¿Qué no estáis mirándole? ¡Tené el outfit! ¡Tené el outfit! La gente se ha quedado de chalata Estaba mirando de ahí abajo No me jodas No me jodas No me jodas Se han pecho por dentro un... O sea, no me tengo No, 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 está cerrado Está cerrado Sí, vamos por el otro lado con el que me ha entrado De hecho, para esta Pero esta hora voy a cerrar, ¿no? No, pero es que eso se comunica con esta Vamos intentarlo Vamos intentarlo Vamos para la posibilidad Hemos intentado subir a una especie de... ¿Cómo se llama donde está el abogado? Como un bufet de abogados Un bufet de abogados, ¿no? Vale, pues estaban allí ¿Era este edificio, no? No No, otro detrás de este Y nos han dicho que no tenían azotea Mentira, si tenían No, nos han liado Por lo tanto nos han dicho Venía al hotel que hay a la derecha Que hay una especie de azotea Pero en fin Que no hay Digamos, una altura increíble Pero bueno Las vistas están guays Y eso de ahí también está guay ¿Qué es eso? ¿Una catedral? La Alhambra Monumento más famoso de Granada Allí lo veis Como entra allí, tío Es que nos van a decir eso De consumir ¿Queréis una copita de 25 euros? En fin Vamos a estar aquí un ratito Cuéntate algo No, que estoy reventado He andado hoy todo el puto día, tío ¡Gracias! 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 ¡Gracias!